Vamos a analizar la carta del ermitaño. Es una carta compleja muchas veces, es un arcano mayor, ya que se asocia con la soledad. La persona se aleja de esos placeres mundanos y profundiza en su mundo interno. La complejidad de la carta es que las personas muchas veces se resisten a esa soledad y a profundizar en su propio mundo. Entonces, a través de esas experiencias que tienen que ver con buscarse a sí mismo, va encontrando una luz. De hecho, va con una linterna en la oscuridad, en el gráfico de la carta, dándole luz o dándole conocimiento a la propia sombra. Así que la Z es el guía, es el estudioso, es el buscador o es el erudito. También la persona va a saber capitalizar esa experiencia de vida a través de ese alejamiento para enriquecer ese mundo interno. Con respecto al amor, en el caso de una mujer que pregunta, marca un hombre maduro, un hombre que le va a significar un mayor conocimiento o una mayor sabiduría. Muchas veces puede marcar un profesor o alguna persona que está en una posición superior en el grado del conocimiento donde esa mujer puede vivenciarlo y nutrirse de esa relación capitalizando esa experiencia. Así que básicamente la sabiduría o el conocimiento o esa búsqueda a través de esa soledad, de hecho está regido por Virgo, se observa Virgo presente, que tiene la capacidad de desmenuzar, está en ese momento de su vida donde busca el balance, donde deja atrás una energía mucho más festiva y donde va profundizando su mundo interno, logrando esa conciencia de sí mismo. En el caso que se encuentra invertida, la persona se va a resistir, también marca muchas veces las rupturas afectivas o amorosas o por falta de diálogo o por aislamiento. Poco a poco la pareja se va perdiendo a sí misma, la falta de comunicación y el desinterés, o sea, por la otra parte. También un comportamiento errático o taciturno, la persona que se abandona a sí misma, que no pueden ser esos miedos internos, también en el caso del amor, el miedo al compromiso o falta de capacidad para demostrar los afectos, también el estancamiento como una característica. El ermitaño al revés va a ser una carta problemática, ya que la persona no tiene la capacidad de dilucidar sus propias sombras o esos temores o conflictos irracionales que ganan mucha fuerza en esta posición invertida. Generalmente las personas de todas formas no disfrutan mucho de esta carta ni al derecho ni al revés, porque las personas están proyectadas a una realidad mucho más festiva, mucho más abierta, relacionada con una realidad extrovertida. Sí favorece para los estudios, para la concentración, para buscar ese aislamiento en determinado momento, donde la persona puede capitalizar esa experiencia de vida o retiros espirituales o meditación o expandir la conciencia en sí. Así que estas son algunas características del ermitaño, que es un arcano mayor, una carta importante en el tarot. Gracias. Gracias.